ya instale también el cursor con el lápiz aquí está, debe dos segundos para ver si se puede y ya entonces estimados, la clase anterior la clase anterior hablamos de la curva de la bañera esta curva que yo les comenté que asocia solamente el 4% de los equipos que está dentro de una planta más o menos tienen esta distribución con una etapa bien marcada de rodaje en donde las fallas ya se van generando de forma bien específica asociada al montaje a la falta de experiencia en la operación a la falta de experiencia en el mantenimiento entonces agotamos bastante la causalidad de cada falla y posteriormente pasamos una vida recordando siempre que nuestro eje nosotros en nuestro eje aquí encontramos lo que es el tiempo esto es por ejemplo por meses va a ser esta lo que vamos a ir señalando acá el mes 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 120 el mes el mes 121 yo por espacio no los pongo más pegaditos pero obviamente aquí el el cambio de pasar de una zona de vida útil a una zona de desgaste perdura un poco más en el tiempo y esta etapa, la zona de desgaste tiene tres fases que aquí en esta primera curva que le estoy presentando no se explica detalladamente estas tres fases lo vamos a ver ahora en nuestra próxima diapositiva en la zona de desgaste entonces es donde nosotros ya tomamos la decisión de hacer un overhaul o hacer un cambio del equipo con todo lo que conlleve el cambio porque también tenemos que ir viendo que más de en algún momento vamos a tener más fallas que operación, va a estar el equipo más en mantenimiento correctivo que en operación va a estar más en el taller que en operación entonces en ese instante es donde nosotros ya tenemos que hacer este cambio de mentalidad para hacer un cambio de la estrategia ya la próxima semana o sea, la próxima sesión vamos a asociar estos indicadores de mantenimiento ya y por consiguiente y se los planteé ese día el beta el beta es un parámetro de whiteboard que lo vamos a utilizar mucho en nuestro quehacer sobre todo el próximo semestre cuando ya trabajemos con los indicadores propiamente tal también en aquella sesión anterior le hablaba de cuáles son la estrategia y los tipos de mantenimiento que deberíamos ir desarrollando en cada uno de esta etapa y acá Mora en su libro mantenimiento planeación ejecución y control nos habla de lo mismo que habíamos visto anteriormente en la zona de rodaje la zona de rodaje que es toda esta primera etapa en donde lo mismo el tiempo avanza en el eje X pero además agrega el indicador beta cómo es el comportamiento de esta distribución de esta distribución con respecto al tiempo y con respecto a beta ¿ya? recordando siempre que el eje Y es la tasa de falla ¿ya? entonces iniciando el equipo iniciando la vida del equipo una vez que se instaló y se empezó a operar ¿ya? se generan muchas fallas por el desconocimiento del equipo ¿ya? por falla asociada a a la mantención a la operación al montaje pero eso después ya de un tiempo se empieza a estabilizar se genera una línea horizontal constante ¿ya? una tasa de falla constante en donde podríamos decir que aquí son cinco fallas mensuales y de eso no hay cambio obviamente podemos tener algún mes que sean seis pero después vuelve nuevamente a tener cinco ¿ya? algunos meses podemos tener dos pero los próximos meses tendríamos seis pero durante largos años vamos a tener esta distribución por ejemplo diez años ¿ya? si desarrollamos un buen trabajo esos diez años pueden ser más ¿no? un buen trabajo ¿de qué? de mantener el equipo ¿ya? con sus actividades que como corresponden ¿no? y a través de del tiempo ¿ya? llega un instante llega un instante en donde el equipo empieza con su proceso de desgaste ¿ya? y cuando se genera esta situación la primera fase ¿ya? tiene un cambio bien abrupto en lo que veníamos teniendo ¿ya? el mes anterior donde teníamos cinco fallas llega un cambio bien bien rotundo ahí de repente se incrementan estas fallas a ocho ¿ya? al otro mes a diez al otro mes a once y después doce iban más menos casi constantes nuevamente pero ya tuvimos un salto ¿ya? de más menos yo estoy dando valores o sea valores de fallas pero obviamente pueden ser menores o pueden ser mayores pero aumenta casi al doble o más del doble ¿ya? la falla con respecto a mesas en donde habíamos tenido una constante ¿ya? va a llegar un momento en donde va a empezar a incrementarse en esta línea ¿ya? que se observa acá si es que nuestro beta está alrededor de dos cuando el beta está alrededor de dos ¿ya? el comportamiento que tenemos es una es una recta es una recta con una pendiente positiva pero bien mágica ¿ya? y ya cuando pasamos el dos ¿ya? el beta igual a dos ¿ya? ahí nos tenemos que preparar porque el crecimiento del desgaste de nuestro equipo va a ser mucho mayor ¿ya? y eso se va a ver referenciado a la cantidad de fallas que va a tener el equipo entonces para no llegar a esto para no llegar a esto la empresa debería haber tomado determinaciones acá ¿ya? por ejemplo determinaciones de overhaul ¿ya? determinaciones de cambio del equipo obviamente tal traer un equipo nuevo si es que podemos traer el equipo nuevo con la misma tecnología pero va a ser muy difícil porque ya han pasado diez años donde la tecnología también cambió ¿ya? entonces probablemente vamos a traer un equipo que igual va a ser desconocido para nuestros mantenedores para nuestro operador y si lo compramos acá en este tiempo ¿ya? nuestro equipo va a llegar con una tasa de falla los primeros meses ¿ya? de esta misma manera ¿ya? pero esto va a ocurrir sí o sí con un equipo nuevo porque un equipo que trae nueva tecnología por más que desarrollamos las capacitaciones correspondientes y todo se va a dar ¿ya? y eso no no hay que no hay que esconderlo hay que prepararse para eso ¿ya? tenemos experiencias sí, tenemos algunas experiencias con el equipo que llegó aquella vez pero ojo fue un equipo que llegó hace diez años o quince años dependiendo la cantidad de vida útil que le dimos ¿ya? y quizás muchos de los operadores mantenedores que recibieron ese equipo ya no están en la empresa ¿no? entonces se puede volver a repetir esta temática de falla ¿ya? dada por por estos indicadores que le estoy diciendo ¿ya? que se van repitiendo a través del tiempo ¿ya? se vuelve a repetir esto se vuelve a repetir esta curva ¿ya? insisto no todos los equipos tienen esta curva de distribución tan específica ¿ya? van variando van cambiando pero es bueno considerarla ¿no? hay hay una curva ¿ya? hay una curva muy conocida en el en el mundo ¿ya? hay hay una curva muy conocida ¿ya? que es la curva PF probablemente si ustedes ponen en en internet la curva PF ¿ya? van a darse cuenta que hay muchos hay muchos muchos gráficos que señalan cómo es el comportamiento de esta la letra P tiene que ver con las fallas potenciales y F con la falla funcional ¿ya? la falla potencial es la falla que está ahí latente ¿ya? a punto de darse ¿ya? no se ha dado pero está a punto es una falla latente una falla potencial y F ya es la falla ¿ya? que ojo puede ser una falla parcial o sea que el equipo no se detuvo pero bajó su eficiencia ¿ya? por ejemplo el equipo generaba 200 unidades por hora de que de lo que fuera pero ahora está generando 120 unidades por hora ¿no? el equipo tenía una capacidad de 200 litros por minuto y ahora está generando solamente 150 litros por minuto ese ese efecto en la capacidad que tiene el equipo nosotros le vamos a llamar entonces que está generando una falla una falla funcional parcial ahora si el equipo se detiene totalmente es una falla funcional total ¿no? entonces esto se ha visto por mucho tiempo ¿ya? esta zona esta falla potencial y luego la falla funcional ¿no? como les dije tengo estoy acostumbrándome al equipo nuevo entonces de repente me salen líneas que no quisiera y la empresa ¿ya? eh Rehabiliti web punto com ellos eh desarrollan una serie de asesorías ¿ya? en el ámbito de la gestión de activos gestión de mantenimiento y elaboraron un delta más en su en su formato ¿ya? en su creación ¿ya? que aparte de preocuparnos solamente de la curva PF dicen oye nosotros deberíamos dar un paso previo ¿ya? un paso previo que tiene que ver con el diseño con el diseño y con la instalación y la ejecución del equipo obviamente ¿ya? ¿en dónde? nos dicen mira eh yo acá a propósito antes de estos tiempos ¿ya? es solamente referenciales no significa que el diseño va a durar 10 horas ¿ya? o 100 días esto es es relevante esto esto es una línea de tiempo eso sí ya tenganlo claro que estos tiempos pueden variar ¿ya? pero lo importante es que el tiempo que nosotros nos demos para esta primera etapa ¿ya? es bastante valioso ¿ya? ¿por qué? porque en esta primera etapa si nosotros consideramos un tiempo adecuado para el diseño y ojo cuando hablamos de diseño no es solamente asociarlo a que usted tiene que generar un plano mecánico y electro hidráulico y después fabricar hacer prototipos eso sí funciona eso también corresponde al diseño pero también corresponde al diseño cuando usted ideó ¿ya? su proceso productivo e indicó mira esto va a ser mi proceso productivo por ende aquí tiene que estar este equipo este equipo este equipo por ende el equipo que está acá usted sabe que está ahí para cumplir cierta función ¿ya? usted sabe que ahí el equipo está para generar 200 litros por hora ¿ya? esa es la etapa de diseño también ¿ya? y algo no menor en la etapa de diseño nosotros seleccionamos ¿ya? en esta parte seleccionamos y compramos o invertimos ¿ya? en equipos y mientras más tiempo nosotros nos demos para el análisis de la compra final del equipo nosotros no solamente vamos a comprar asociando la punta del iceberg que le dije en algún momento que solamente vemos la inversión ¿ya? sino que sino que sino que tenemos el tiempo ¿ya? para poder ¿ya? generar el análisis de ver cómo este equipo esta compra de equipo van a estar asociados a los costos de indisponibilidad a los costos de operación ¿ya? operación a los costos de repuesto a los costos de capacitación a los costos de confiabilidad etcétera ¿ya? entonces en esta etapa de diseño nos dicen que mientras me tome un tiempo ¿ya? para tomar decisiones informadas ¿ya? ese ese diseño va a ser más confiable ¿ya? ¿por qué? porque voy a hacer una compra con mayor información lo mismo que me decía la gestión de activos y los beneficios de la ISO cincuenta y cinco mil uno como usted recuerda ¿ya? entonces mientras yo tome esa decisión yo voy a finalmente a seleccionar un equipo más resistente a la falla ¿ya? y y si es que falla también más fácil de reparar esa falla ¿ya? muchos equipos ¿ya? muchos equipos tienen un componente ¿ya? un componente ¿ya? que es el más repetitivo en la falla falla repetitiva fallas repetitivas ¿ya? ese componente es el que más falla no sé por el año su equipo tuvo cincuenta fallas ¿ya? pero treinta de ellas se dio a ese componente y nosotros queremos sacar ese componente para cambiarlo porque ocurrió la falla de este equipo que compramos ¿ya? y para sacar ese componente tenemos que sacar una manguera hidráulica unos cables eléctricos hacer una serie de trabajo extra para llegar a ese componente entonces deberíamos haber seleccionado algún equipo en donde nos den esa confiabilidad ¿ya? asociando a los componentes sean confiables y los equipos y los componentes tengan una fácil mantenibilidad ¿ya? con la finalidad de que estos equipos no nos demoremos ¿ya? en sacar el componente más crítico que más falla es tanta hora siendo que el cambio de esto fue en treinta minutos pero el sacar manguera el mover algún elemento el sacar una placa el mover una parte mecánica nos llevó tres horas ¿ya? por ende la reparación en sí del componente duró media hora pero el equipo lo tuvimos parado cuatro horas por todo entonces esas esas etapas del diseño es lo que apunta esta empresa en que hay que considerar a la hora de tomar las decisiones ver analizar hacer benchmarking por ahí para saber cuáles son los componentes que fallan más repetitivos y cuando obviamente nos vengan a ofrecer este producto el vendedor no llegar y comprar porque el vendedor nos dio puras maravillas del equipo sino que también tenemos que hacer estas evaluaciones de las compras propiamente tal bueno después viene una etapa viene una etapa de la instalación esa instalación también tiene que ser eficiente esa instalación también tenemos que preocuparnos de que los montajes la instalación en sí hayan quedado de buena manera porque si no vamos a tener problemas considerables ya al momento de del que hacer ya entonces tenemos la instalación y montaje eficiente la eliminación de defectos de estos defectos que ya nos dimos cuenta que la empresa nos trajo igual este equipo con este problema pero ahora que ya estamos operando mediante el análisis causa raíz que vamos a desarrollar a las fallas más repetitivas nosotros vamos a generar propuestas de mejora para este equipo vamos a generar algún rediseño en este componente vamos a hacer un rediseño en nuestra estructura para por último hacerle una entrada por otro lado para tener acceso más rápido para tener acceso más rápido al componente que más falla y durante la ejecución del equipo lo que nosotros también queremos hacer es procedimientos procesos de operación por ejemplo y mantenimiento cada vez más confiable cada vez más confiable y y con énfasis en la confiabilidad con énfasis en la mantenibilidad de lo ¿cómo se logra eso? mediante la aplicación de mejoras continuas si nosotros aplicamos mejora continua ¿qué podemos hacer con mejora continua? la implementación de mantenimiento centrado en la confiabilidad mantenimiento basado en el riesgo algún mantenimiento productivo total todo eso son elementos herramientas metodologías que nos van a ayudar a mejorar la confiabilidad del equipo entonces durante el tiempo de ejecución de su equipo el equipo va a estar funcionando 300 horas sin fallar ahora corresponde entonces que quizá acá nosotros detengamos el equipo a las 200 horas o a las 150 horas o a las 125 horas y detenerlo detenerlo detener el equipo hacerle un mantenimiento preventivo cambiar algunos componentes infeccionar otros y eso repetirlo de forma constante para extender este periodo ¿qué periodo profesor? el periodo en donde va a aparecer la primera falla potencial lo que le hablaba anteriormente esta falla potencial que nosotros la vamos a llamar los modos de falla los modos no es otra cosa que la causa que origina la falla funcional esos modos de falla por ejemplo va a ser la fractura de un eje va a ser una un impulsor erosionado un impulsor desgastado va a ser la rotura de una empaquetadura va a ser la picadura de un rodamiento la fractura de un rodamiento porque recuerde que podemos tener modos de falla que nos lleve una falla funcional total o un modo de falla que nos lleve a una falla funcional parcial independiente de la que sea nos puede y nos va a considerar un un problema en la operación un problema en la operación ¿por qué? porque si mi equipo tenía que estar generando 200 toneladas por hora hoy día genera 150 o sea tengo un problema en la operación y obviamente en los en en las ganancias para cumplir mis objetivos estratégicos de la organización entonces si yo me dedico a generar mantenimientos preventivos en esta en este momento donde está el equipo ejecutando operando ya desarrollando su operación ya este periodo de tiempo en donde el equipo va a tener una muy buena resistencia a la falla debido a que yo me voy a adelantar alguna falla me voy a decir mira este componente está a punto de fallar y a lo mejor yo ya conozco que hay una edad en donde este equipo va a fallar en algún filtro y a las 250 horas lo cambia pero el equipo estos filtros duran hasta 400 horas sí pero nuestro plan de mantenimiento lo vamos a cambiar a las 250 horas porque queremos tener un equipo confiable de que no me falle pero estoy gastando más quizás hay que hacer la ecuación hay que hacer el cálculo porque si es que no lo cambiamos a lo mejor el problema va a ser peor porque me va a desgastar otros componentes y se van a empezar a generar muchas fallas potenciales entonces si no si no tomamos esa buena determinación va a ocurrir lo siguiente van a ocurrir la generación de fallas potenciales en donde estas fallas potencial no necesariamente al empezar a generarse van a ocasionar una falla funcional parcial o total de inmediato va a empezar a disminuir la resistencia de tu equipo a la falla algunos podrían generar de inmediato una falla y aquí el colapso y capaz que hasta la falla funcional total y una falla funcional catastrófica entonces esta falla funcional yo como área de mantenimiento me podría ya que estaba acá aquí con mantenimiento preventivo quizás el mantenimiento preventivo no me va a avisar de esa falla potencial y ese hay un problema ahí que obviamente tenemos que reconocerlo y quizás hasta un viejito nos va a decir oye este equipo no está con las mismas condiciones entonces ahí necesitamos tecnología para acercarnos a esta falla potencial y determinar que viene esta falla potencial que se está ya no es ya no es tan latente y que podría generar una falla una falla a su equipo yo mediante tecnología por ejemplo ultrasonido tintas penetrantes cámaras termográficas análisis de vibración es más cada vez que yo incorpore mayor tecnología una me va a salir más costosa pero otra me voy a acercar cada vez más a ver en qué momento mi equipo va a fallar y eso tiene una ventaja igual una una gran ventaja es que algunos componentes yo los voy a usar hasta su máxima vida útil pero eso no será un riesgo sí pero ese componente no era el filtro ahora estamos hablando de un componente mucho más costoso ya no era un filtro que no salía no sé mil dólares sino que ahora estamos hablando de cien mil dólares de un componente quinientos mil dólares un componente entonces ahí sí me sirve estar monitoreándolo de manera predictiva mediante análisis de aceite por ejemplo para saber en qué momento esta falla este modo de falla o esta falla potencial se podría generar entonces si lo vemos de otra manera cada vez que yo quiera conocer ya a esta posición para saber qué tan cerca estoy a la falla me va a salir más costoso aquí menos costoso y aquí probablemente muy 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 económico desde el punto de vista de los costos totales que podría tener si es que yo hago todo este ejercicio porque muchos muchos ven como el mantenimiento preventivo como un costo innecesario pero no hacen otros cálculos y ahí es el problema entonces en este en este sector en esta área de las fallas potenciales tenemos que invertir en tareas de condiciones en tareas predictivas en tecnología pero esto nos trae costo nos trae costo y costo alto el no preocuparnos de esto nos podría traer costo mucho mayor ¿por qué? porque aquí yo podría llegar a tener alguna falla funcional funcional idealmente podría ser que ya se va a dar voy a tener una falla funcional parcial y esa falla funcional parcial nos va a indicar de inmediato que el equipo está en falla que se generó un modo de falla no invertimos nada solamente vamos a esperar que el equipo falle y cuando falle lo vamos a reparar y eso no vamos a esperar ojo estoy hablando de que no vamos a esperar que ocurra la falla funcional total sino que vamos a esperar que ocurra una falla funcional parcial ¿cómo es eso profesor? vamos a poner no sé un medidor de caudal en el caso de que baje el caudal significa que ya está con una falla funcional parcial ¿puedo hacer eso? sí con algún equipo lo puedo hacer con otro equipo me voy a arriesgar y el riesgo no es bueno entonces porque esa falla parcial en otro equipo que teníamos que generar 200 unidades por hora hoy día ahora ya me doy cuenta que estoy con 170 unidades por hora y si no tengo el control de esto eso podría ser en dos horas más que vamos a estar en 120 y después en 100 unidades unidades por hora o sea estoy dejando de producir 100 unidades porque este equipo tenía la capacidad de 200 unidades por hora ese cambio no en todos los equipos se pega ese salto tan grande de inmediato va paulatino a otro ojo otro sí se puede pegar un salto de 100 a la mitad de inmediato pero el equipo no está detenido sigue funcionando hoy qué bueno pero ojo algunas empresas se empiezan a acostumbrar mientras que el equipo funcione está todo bien y ese paradigma trae un problema porque no empezamos a acostumbrar y otra y otro gran problema que una falla funcional parcial viene muy muy pegado a generar una falla total están casi de la misma línea esta falla funcional parcial se empieza a generar y te va a traer en el corto plazo una falla funcional total pero finalmente las decisiones son de cada empresa aquí nosotros buscaremos la mejor idea pero si la empresa decide no hacer mantenimiento preventivo no mantenimiento predictivo y va a esperar que el equipo falle en una falla parcial y ahí va a decir ya ahora actúen mediante un mantenimiento correctivo o un mantenimiento reactivo una vez que ocurrió la falla quedó la grande quedó una falla catastrófica ahí ya reactivo entonces son decisiones que toma cada empresa aquí podemos cuestionar alguna pero la idea es que llevemos a mejoras entonces si nosotros pensamos cómo nos llevarían los costos tanto de más de reparación voy a cambiar de mantenimiento si estoy en esta primera etapa tal como les dije los costos de reparación o de mantenimiento para hacer algún cambio de algún equipo disculpe de algún componente del equipo voy a tener costos bastante bajos en comparación a qué profesor si estoy diciendo costos bajos qué valor 5 millones bajo no para mi empresa no es alto 5 millones pero para otras no pero ahora en comparación a qué estoy hablando de estos costos bajos de mantenimiento en comparación a que si yo me acerco a la falla cada vez que yo quiera acercarme más al momento en que el equipo va a fallar va a ser más costoso más costoso por la tecnología que tengo que utilizar porque aquí para saber que ya está este modo de falla o esta falla funciona potencial la falla potencial ya se está evidenciando yo la puedo detectar pero la tengo que detectar con tecnología como le indiqué y esa tecnología es cara cada vez que me acerque más más cara va a ser pero puedo llegar a un momento en que tomé una mala decisión y esa y esa falla ocurrió y alguien me podría decir profe entonces ¿por qué llegar a esto? porque como les comenté quizá el componente que estoy analizando es un componente muy costoso y prefiero sacarle el provecho al máximo por ejemplo una placa de desgaste ¿para qué la voy a cambiar si todavía me quedan? pero tengo que saber cuánto me queda y ahí hacemos algunas inspecciones de espesor si tengo una turbina de vapor no me gustaría cambiarla por por solamente decir oye esto se tiene que cambiar cada cinco mil horas oye pero le podríamos buscar la tecnología para ver si no acercarnos tanto acá sino que darle tres mil horas más de uso me van a decir si se puede pero tiene que invertir pero va a sacar tres mil horas más de uso de ese componente vale la pena ahí empieza usted a balancear ya sus decisiones por ende una buena una buena decisión es que en esta en esta etapa previa donde donde nosotros estamos en la en la ejecución sin ningún problema y el equipo está funcionando desarrollar desarrollar actividades proactivas las actividades proactivas nos traen propuestas preventivas de sustitución cíclica de de reacondicionamiento de algunos componentes de de mejora en el diseño de de análisis propiamente tal de de los equipos de de saber qué está ocurriendo qué falla está ocurriendo para saber dónde actuar y en la parte de las fallas potenciales cuando ya esa falla potencial se empieza a generar ahí necesitamos el invertir en actividades predictivas ya con instrumentos propios para determinar si el modo de fallo se está presentando o no porque recuerde que los modos de fallo los modos de fallo van a ser fallas potenciales o fallas latentes están ahí siempre tratando de aparecer si entonces eh déjame un segundo que alguien se le encendió el micrófono ese de ahí sí entonces si tomamos una decisión ya en donde el modo de fallo se activa porque yo dejé aquí este este margen que aquí se generaba el la falla pero ojo es para poner aquí como ejemplo solamente pero fácilmente fácilmente esto pudo haber sido acá ahí va a depender el tipo de modo de fallo en primer lugar porque hay algunos tipos de modo de fallo que generan de inmediato una falla una falla funcional parcial y otros de inmediato me pueden generar una falla funcional total pero en esos margens se va a mover entonces si es que ocurre la falla una falla y aquí está esta diferencia una falla funcional parcial yo puedo hacer correctivo si ocurre una falla funcional total ya muchas veces no me queda otra que actuar con una actividad reactiva y la actividad reactiva me somete a solucionar temas catastróficos y muchas veces la posibilidad de actuar con un mantenimiento correctivo es que el mantenimiento correctivo me da la oportunidad de haberlo tenido planificado no programado yo no sé cuándo lo voy a desarrollar pero sí va a estar planificado en cambio en reactivo no hay que hay que apagar el incendio un un personaje que nosotros lo vamos a ver en más de alguna ocasión ya es yurán y por qué ya cómo va este yurán yurán tomó una de las cosas de las cosas que ha hecho y tomó el gráfico de Pareto de Giuseppe Pareto que era un economista italiano que hizo un estudio de la riqueza de la ciudad de Milán que indicó en su estudio que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de las familias más ricas o de la familia y yurán después lo llevó a los equipos a los equipos indicando que en un equipo el 80% de las fallas totales el 80% de las fallas totales se generaban gracias al 20% de los componentes de ese equipo ¿ya? entonces de alguna manera nos indica oye preocúpese ¿ya? de generar actividad de mejora de mejora continua en primer lugar a ese 20% de componentes que usted tiene porque con eso el impacto que va a traer su sus acciones preventivas o correctivas de mejora sus planes de mejora ¿ya? van a traer un mayor beneficio y no se me vaya a preocupar usted de los componentes ¿ya? que no generan tanta falla ahora el problema el problema que tiene Pareto de alguna manera es que considera solamente un eje por decirlo de alguna dimensión que son los componentes cuánto fallan estos componentes la cantidad de falla pero no dice cuánto tiempo me demoro en reparar cada uno de estos componentes ¿ya? y eso después lo vamos a ver por ejemplo con el diagrama de Jack Knife ¿ya? Jack Knife asocia ya más dimensiones es más hoy en día hay 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 profesiones que trabajan con un Jack Knife en 3D ¿ya? que asocian en un eje el número de falla ¿ya? en otro el MDTR el tiempo promedio de reparación y en otro eje los costos de intervención ¿ya? pero el el trabajo que se hizo en su tiempo y ojo que hay muchas empresas que todavía siguen trabajando con Pareto ¿ya? eh no no lo vamos a cuestionar pero eh es 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 necesario ¿ya? eh el el análisis ¿ya? de de ver si Pareto ya me me está sirviendo ¿ya? de forma eh que que quisiera o tengo que traer un poquito más de de ingeniería a mi análisis a mi toma de datos entonces ahí ahí por ejemplo si usted en su trabajo de título ¿ya? va a utilizar ¿ya? por ejemplo eh un análisis o plan una idea de plan de mejor a un equipo o voy a implementar un mejor al plan de mantenimiento profe mi tema tiene que ver con mejorar la programación de mantenimiento de alguno equipo eh sugiero que para justificar para justificar su equipo puede usar un jackknife ¿ya? no un Pareto no 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 le va a gustar mucho a los profesores ¿ya? de la comisión que utilice un Pareto a esta altura de la vida entonces ahí ojo que vamos a ver en la próxima sesión vamos a ver otros no hoy día hoy día vamos a ver otros tipos de eh metodología de de selección de equipos críticos ¿ya? que no es la única jackknife pero tiene fuerza el jackknife ¿ok? entonces ahora pasando a lo que indica Yurán Yurán decía mira las empresas normalmente se preocupan solamente de esta pérdida que les llamó pérdida esporádica que tienen que ver con que un equipo que está funcionando a través del tiempo ¿ya? ya lleva años funcionando este fue el año cero el año uno dos tres ¿ya? etcétera vamos en el día acá esta esta empresa solamente se preocupaba de esta falla esporádica cuando el equipo tenía una falla que se lograba la detención del proceso productivo ¿ya? o la detención propia del equipo todos corrían todos corren a reparar esto que no está mal que hay que hacerlo en primer lugar ¿ya? no podemos tener un equipo detenido pero él nos decía oye pero ¿qué pasa con todas y también le llamaba la falla ruidosa ¿ya? y él nos decía ¿qué hace la empresa con las fallas ¿ya? con las fallas silenciosas ¿ya? esas fallas que generan una falla funcional parcial en lo que yo les estaba hablando anteriormente ¿ya? después toma el nombre o las fallas silenciosas son las fallas parciales veanlo desde ese punto de vista y las fallas ruidosas son esas fallas funcionales totales ¿ya? y él le llamó que todo esto es un derroche ¿por qué? porque en mi eje y tengo los costos por pérdida debido a las fallas entonces si nosotros en algún momento tuvimos un equipo que generaba 200 toneladas por hora eso fue en el 2014 ¿ya? pero hoy en día 2021 ¿ya? tenemos 120 toneladas por hora y es más cuando ocurre una falla ¿ya? ruidosa la reparamos y todos quedamos contentos porque logramos mantener el equipo y devolverlo a su situación base ¿ya? pero del 2014 al 2021 nadie sabe qué ocurrió es más para todos hoy en día en la empresa este equipo lo más normal es que genere 120 toneladas por hora ¿ya? y para nadie le en su memoria se recuerda que este equipo en algún momento desarrollaba 200 toneladas por hora y Yuran nos decía mira aquí son los típicos casos en donde el equipo tiene un sonido extraño y todos saben que el equipo tiene un sonido extraño pero para todos ya es normal que tenga este sonido extraño ¿ya? este equipo no podría no funcionar sin este sonido extraño ¿ya? este equipo no funciona sin esa vibración no sé usted llega a una planta y el equipo está operando ya durante 10 horas y llegan los viejitos y dicen jefe tenemos que detener el equipo porque si no los detenemos cada 10 horas y nos dejamos que descanse ahí media horita tenemos siempre falla y se empieza a acostumbrar uno se empieza a acostumbrar con los ruidos extraños con la vibración extraña y a eso se le llamó entonces el derroche y cómo mejorar eso ¿ya? él nos decía que la única manera de mejorar eso es mediante el mejoramiento continuo ¿ya? mediante el mejoramiento continuo ese mejoramiento continuo ¿ya? se desarrolla mediante planes de acción ¿ya? que apuntan a mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo ¿ya? que van a ir bajando este derroche crónico ¿ya? van a ir mejorando estos niveles ¿no? así que bienvenido sean estos trabajos porque ahora mi equipo quizá no va a volver a las 200 toneladas ahora pero ya estoy en 185 toneladas ahora ¿y eso qué significa? que todavía me quedan tareas por hacer para llegar a los niveles óptimos de operación ¿ya? y no solamente pensar que hay que preocuparse solamente de las fallas cuando el equipo se detiene porque eso considera mucha empresa analizar cuando ocurre la falla pero no consideran ¿ya? el momento en que el equipo tiene una falla parcial ¿ya? y y el mismo obviamente como estamos hablando de la trilogía de Yurán ¿ya? él nos indicaba muy muy parecido también a lo que hablaba el ciclo de Deming ¿ya? acá la trilogía de Yurán habla de la planificación el control de esa planificación y la mejora de esa planificación ¿ya? apuntaba mucho obviamente su trabajo a la producción ¿ya? a la calidad a la calidad del producto a identificar quiénes son nuestros clientes y ojo cuando hablamos de clientes clientes internos como clientes externos ¿cuáles son las necesidades de nuestro cliente ¿ya? el desarrollo ¿ya? de de controles ¿ya? establecer algunos controles ir evaluando el rendimiento ¿ya? demostrar la necesidad de esta mejora ir identificando esta mejora ¿ya? todo eso apunta a un proceso de mejora continua ¿ya? que nos eh indicaba Yurán ¿ya? dentro de del quehacer de una estructura organizacional ¿ya? eh de una empresa ojo que eh está la estructura organizacional y por otro lado la cultura organizacional ¿ya? esto es la es como se estructura una organización que está siempre asociado a una a un organigrama ¿no? ahora la cultura podría ser que interiormente eh la comunicación sea un poquito más rápida ¿ya? aunque hay otras culturas organizacionales como las más tradicionalistas ¿ya? en que este viejito va a tener que hablar con él luego este llega acá luego llega acá y luego este llega acá son eh un poquito más burocráticas hay otras empresas que se han organizado de diferente manera y han cambiado su cultura organizacional ¿ya? antiguamente también esta este jefe de mantenimiento que que hoy en día tampoco se ve tanto como el primer hito dentro de la estructura organizacional pero antiguamente ni acá se veía el mantenimiento ¿ya? sino que caía después del jefe de operación o el departamento de operación había ahí un una salida donde estaban los mantenedores porque por muchos años el el mantenimiento se vio como mal necesario hoy en día por ejemplo tenemos departamentos ¿ya? de mantenimiento ¿no? por otro lado también tenemos departamentos ¿ya? de confiabilidad ¿no? y probablemente más de algunos de ustedes forma parte ¿no? de algunos de estas eh departamentos áreas unidades dependiendo como lo lo vaya organizando ¿ya? su su empresa ¿ya? ¿ya? así que cada 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 departamento ¿ya? se estructura de de su cargo ¿ya? y también se estructura de sus funciones ¿ya? ¿cuál va a ser la función del departamento de mantenimiento? normalmente el departamento de mantenimiento van a estar los viejitos más de de terreno en los que van a ir a hacer la mantención eh correctiva restaurativa ¿ya? eh reactiva ¿ya? van a estar desarrollando las actividades de mantenimiento preventivo ¿ya? no probablemente en la creación de estos planes probablemente si hay un departamento de confiabilidad aquí se van a estar desarrollando las mejoras a los planes de mantenimiento preventivo ¿ya? aquí se van a empezar a generar las actividades predictivas aquí se van a generar los análisis de monitoreo de condición ¿ya? los moncón que están estipulados en alguna empresa ¿ya? aquí van a estar los todos los procedimientos aquí se van a generar los procedimientos asociados al análisis causa raíz de algún incidente ¿ya? que obvio que aquí se van a generar los procedimientos pero a estos viejitos de acá ¿ya? ya estos operadores también se les invita a desarrollar esto ¿ya? pero esa es más o menos la estructura que va a tener una organización ¿ya? con con la forma de su sistema ¿ya? de organización que puede ser un sistema muy centralizado ¿ya? en donde solamente acá ¿ya? que sería la autoridad central ¿ya? la autoridad la directiva central ellos son los únicos que toman decisiones de compra por ejemplo ¿ya? cualquier compra ¿ya? tiene que ser aprobada por ellos ¿ya? como una descentralizada ¿ya? que cada unidad toma sus decisiones ¿ya? o una o un sistema mixto que cada unidad toma sus decisiones hasta cierta UEF ya cuando hay una decisión con mayor con mayor valor ¿ya? no se va a ir que hacer la compra de sobre las 100 UEF ya eso no no se puede tomar acá se tiene que ir a una decisión de la autoridad ya central ¿ya? entonces ¿cuál cuál de todos estos sistemas el más eficiente el mejor es difícil decirlo porque acá va a depender mucho la cultura organizacional que tenga la empresa si hay una cultura organizacional ¿ya? un muy tradicional ¿ya? con muchos con muchos mandos que llegue usted y diga no o llegue un gerente diga no vamos a hacer un cambio vamos a hacer un sistema descentralizado pero de inmediato va a quedar el caos probablemente por unos dos tres años ¿ya? hasta que más o menos a la fuerza se vaya haciendo ese cambio cultural por ende si voy a hacer cambios primero hay un proceso de capacitación de preparación ¿ya? y posterior y posterior a eso una vez que se se entiende quizás partimos por un sistema mixto ¿ya? y después llegamos al objetivo final ¿no? si no quedaría el caos dentro de una organización y como les dije cada cada eh cargo tiene que tener su rol y función ¿ya? es interesante que usted reconozca esas funciones ¿ya? esa esa forma eh cuáles van a ser por ejemplo el rol y el y el funcionamiento que va a tener y las funciones disculpe que va a tener el planificador a lo mejor alguien me dice profe eh allá en mi vega el planificador tiene la la función tanto de planificar como programar actividades sí probablemente en algunas empresas que son más pequeñas ¿ya? no vale la pena tener dos cargos diferentes el planificador va a hacer la labor de planificar las actividades ¿ya? y además de de programar esas actividades en un en una especie de calendario ¿ya? mensual pero para empresas mucho más grandes separamos estas dos funciones ¿no? no le podemos dar todas estas tareas al planificador ¿ya? estamos hablando que tienen un tienen varias cuadrillas tienen varios turnos ¿ya? estamos hablando más de 90 personas por dar un número ¿ya? entonces este planificador tiene que ver clarito ¿ya? en su calendario por ejemplo cuando se va a hacer una mantención de un equipo cuando entra un equipo a mantención ¿quién van a estar disponibles del recurso humano? ¿se hará la mantención hoy día viernes o lo dejamos para el lunes o lo dejamos para el domingo veamos nuestro personal ¿ya? veamos también eh operaciones si nos va a entregar el equipo o no ¿ya? entonces aquí el el programador tiene harto que hacer ¿ya? porque son empresas obviamente mucho más grandes ¿no? y de ahí empiezan obviamente el jefe del departamento de mantención los diferentes supervisores ¿ya? y el personal en sí ¿ya? el personal tanto de mantenimiento como administrativo ¿no? hay hay algunas hay algunos sectores ¿ya? por ejemplo el sector minero ¿ya? que ha desarrollado un mapeo de su proceso ¿ya? este este mapeo de proceso ¿ya? lo ha ido desarrollando para dar un orden de lo que se espera ¿ya? entonces acá por ejemplo ellos hablan de que el los planes de mantenimiento y la organización de esos planes de mantenimiento ojo también hay aquí porque por ejemplo tengo alumnos en San Joaquín que son de de empresas de aviación y y ellos estipulan el el nombre no le llaman planes de mantenimiento le llaman programas de mantenimiento y alguien se podría confundir los programas de mantenimiento no tienen que ver con con las fechas ellos le llaman programas de mantenimiento ¿ya? y cuando hay que poner la la fecha la fecha de mantenimiento ¿ya? no hay una hay definiciones hay definiciones de lo que es un plan de mantenimiento pero tampoco no hay una norma que te diga oye tú tienes que usar este nombre para tu empresa ¿ya? ahora si lo usa tener clarito que es un plan de mantenimiento y un plan de mantenimiento trae consigo lo que es la planificación y la programación ¿ya? eso sí eso no olvidar y por lo mismo en en esta oficina vamos a tener al programador de las actividades y al planificador de las actividades ¿ya? posteriormente no va a haber una planificación no puede haber una planificación ni una programación ya de alguna actividad sin estos viejitos o sea no podemos mandar a hacer una actividad de mantenimiento sin saber si es que hay o no algún algún repuesto si no vamos a sacar un equipo de operación para hacerle una mantención y no le vamos a poder hacer nada porque no están los correspondientes repuestos en nuestro pañón ¿ya? y quizás no están ni en la bodega central ¿ya? entonces ya ahí tengo un problema es que una empresa tiene que llevar una muy buena organización de de lo que son sus repuestos ¿ya? que es la gestión de repuestos la gestión de inventario la gestión de material ¿ya? y ahí insisto aquí si usted está visualizando todo esto vea más allá diga mire a mí me está agradando esto profe esto me gusta lo que yo veo una falencia en mi empresa me gustaría preocuparme de esto como un trabajo de título bienvenido o sea hay que hacer hay cosas que hacer hay mucho que hacer pero desde ya le digo no crea que su trabajo va a ser solamente no crea que su trabajo solamente se va a enfocar en este sector va a tener que hacer el análisis de este sector pero como este sector interactúa con ellos 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 ¿ya? esa es la la labor que tiene que pensar en que va a tener que desarrollar ¿ya? ya a partir idealmente de este año ¿ya? ya idealmente por último saber más o menos de qué va a tratar su trabajo que le llama la atención y ya con mucho más fuerza el próximo año ¿ya? por otro lado tenemos toda esta oficina de monitoreo de condición mediante los ensayos no destructivos ¿ya? y a partir de esto ¿ya? podemos ir bajando con los mantenedores ¿ya? el mantenedor planta ¿ya? ahí la el marco de cualificaciones lo ordena desde el senior avanzado especialista o el base ¿ya? es un es un buen orden ayuda bastante ¿no? y por lo mismo tenemos que tener claro que ellos van a tener que actuar frente al mantenimiento correctivo y frente a un mantenimiento planificado o programado como le llaman acá ¿no? recordando siempre que un mantenimiento correctivo puede ser programado puede ser planificado no va a ser programado ¿ya? no lo puedo no puedo programar un mantenimiento correctivo porque no sé cuándo va a fallar el equipo solo sé que va a fallar ¿no? y por otro lado tenemos los equipos móviles aquí estos equipos móviles van a estar en terreno y la idea de preocuparnos de que si existe la posibilidad de llevar el equipo a taller para reparar idealmente pero esa idea muchas veces no nos va a dar no va a llevar una pala mecánica al taller para repararlo tiene que ser en terreno ¿ya? pero quizá otro equipo sí me va a dar esa posibilidad y esta etapa que vamos a realizar pretendo desarrollarlo de manera bien rápida con el fin de avanzar y el día de hoy ya estar viendo diagrama Jack Knife en la tarde que un poquito más de 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 lo que hemos hablado es como repetir lo que hemos hablado ¿ya? hay hay muchos muchos tipos de mantención hemos hablado de estrategias de mantenimiento ¿no? pero están los tipos de mantención ¿qué voy a ir a hacer a cada uno de estos? y acá yo doy siete nombres pero pero ojo hay hay países hay países que tienen mucho más nombres porque le dan nombres muy coloquiales por ejemplo el libro de Alejandro Pistarelli habla como de catorce tipos de mantenimiento alguna empresa que no van a estar acá obviamente porque no puedo hacer el barrio a todos está por ejemplo ese mantenimiento oportunista que le llaman a alguno que dentro de su línea de producción que tiene usted ocurrió una falla a este equipo y usted hay doce viejitos los que van a ir a reparar esta falla van a ser solamente cinco y los otros siete no sé pues manda tres para acá para que vayan a realizar actividades de mantenimiento oportunista y otros cuatro otros cuatro disculpe agua abajo para que vayan a hacer también actividades de mantenimiento oportunista que finalmente son inspecciones una mantención preventiva ya que sabemos que este equipo al fallar va a estar detenido por unas cuatro horas y me va a detener el proceso aproveché ya que estamos acá aprovechemos de hacer eso le llama mantenimiento oportunista pero no es otra cosa que el nombre coloquial que le va a dar cada organización cada empresa entonces tenemos la mantención correctiva o por avería la preventiva la periódica la correctiva sintomática predictiva proactiva cada una de ellas estuvo durante la historia del mantenimiento ha aparecido una que ha ido cambiando la idea de lo que se concebía antes como la única opción se fueron mejorando pero igual así nosotros nos podemos preguntar cuál es el mejor tipo de mantenimiento porque muchas veces uno puede pensar que el mantenimiento preventivo es lo más adecuado pero a lo mejor alguien me dice no si el mantenimiento predictivo es el mejor y alguien me puede discutir y decir profe creo que está errado porque el mantenimiento correctivo que hacemos nosotros nos ha traído más beneficio ¿qué tipo de beneficio? económico entonces cuando nos preguntan cuál es el tipo es el mejor tipo de mantenimiento es el que nos va a traer el menor costo asociado al mantenimiento y los mayores beneficios ¿no? no sé pede eh la determinación de haber tomado la decisión de mantenimiento correctivo nos lleve a fallas catastróficas como esta ¿no? eh en su momento también ocurrió accidentes eh a nivel mundial que han traído muchas catástrofes esta esta imagen es de las instalaciones de una empresa de plaguicida ubicada en en India en la ciudad de Mopal ¿ya? que por temática de de mantenimiento y y una baja en los presupuestos de mantenimiento y despido de de personas de mantenimiento ¿ya? generó este desastre ¿ya? que 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 terminó que terminó como les digo eh con mucha muerte ¿ya? se estima que fueron más de veinte mil ¿ya? de veinte mil eh veinte mil fallecidos ¿ya? solamente el primer día que ocurrió esta fuga del gas eh de de plaguicida ¿ya? esta nube tóxica murieron dos mil personas ¿ya? posteriormente a eso ya hubieron otras veinte mil eh fallecidos ¿ya? entonces se declaró el el esta esta no recuerdo si fue en el ochenta y seis o en el ochenta y ocho pero fue en la década de los ochenta y y y y fue el tres de diciembre porque a partir de esa fecha ¿ya? se conmemora el día internacional de del uso de no plaguicida ¿ya? hay una falla total ¿ya? que que no se esperar a llegar a eso ¿ya? si es que no nos trae riesgo podríamos trabajar con ese enfoque pero si nos va a traer un problema como esto ¿ya? eh es que la decisión de haber trabajado de manera correctiva ¿ya? esto nos va a llevar pero un costo ¿ya? muy muy alto entonces la decisión no fue la más eh adecuada porque quizás si nosotros hubiésemos llevado un control ¿ya? continuo ¿ya? de el estado del aceite de estos sistemas de estos componentes no hubiese dicho oye mira como está aumentando la cantidad de de níquel de cobre de de hierro y y el desgaste de los de los elementos ¿ya? eh fácilmente hubiésemos dicho no detengan todo eh hay que hacerle un un cambio de aceite hay que cambiar algunos eh bujes hay que cambiar algunos engranajes ¿ya? porque las las condiciones del aceite ya lo declaran también este esta falla ya catastrófica ¿ya? y parece que venía cargado porque ya atrás si tú veo que hay es mineral ¿ya? entonces eh ¿cuándo? ¿cuándo hacer y qué tipo de 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 mantenimiento corresponde es finalmente no dejar nada al azar y y hacer todos los cálculos asociados con con la con los costos en mano es decir oye esto nos va a salir X peso ¿ya? y y enfocarnos en ese trabajo ¿ya? eh la mantención correctiva yo cuando le hablé de de la de las mantenciones ¿ya? eh me dan dos segundos me dan dos segundos me dan dos segundos me dan dos segundos cuando uno quiere explicar la mantención correctiva ¿ya? el el clásico diagrama es este ¿ya? en donde tenemos el tiempo ¿ya? de nuestro componente ¿ya? y el desgaste una vez que entra el componente en funcionamiento ese componente se desgasta y llega hasta su momento en que falla fallaba lo cambiado con uno con uno nuevo tenía el mismo eh o parecida a la línea de desgaste ¿eh? y seguíamos otra falla y así cada vez que generábamos un cambio del componente el componente obviamente entraba en un proceso de desgaste hasta que ocurría la falla nosotros no podíamos ¿ya? programar ese cambio pero sí lo podíamos planificar ya sabíamos cómo actuar cuando ocurría esa falla ¿no? y así mejorábamos los tiempos de reparación porque ya sabemos cómo actuar y una y una y una temática importante del mantenimiento correctivo que nosotros usamos ¿ya? ese componente al máximo de su vida ¿ya? eh es como pensar profe si tengo una ampolleta para que la voy a cambiar ¿ya? cada 500 horas si la ampolleta probablemente en alguna ocasión me puede durar hasta 2.000 horas ¿ya? o 5.000 horas y yo lo estoy cambiando cada 500 horas no tendré más de mucha pérdida ¿ya? y si ese componente no le va a traer un riesgo alto bueno eh hágame caso y y déjese ese cambio ahí sin sin desarrollarlo ni se le ocurra cambiar esos componentes cada 500 horas ¿ya? ahora si usted me dice profe es que esto es una sala de operaciones entonces tiene que estar esa pero entonces usted no no instale solamente una ampolleta instale varios focos y así tiene totalmente controlado en que es en caso de que falle uno el 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 cirujano va a tener la misma eh iluminación ¿ya? ni se va a dar cuenta que falle uno en los focos ¿no? y ahora esa reparación usted como ha decidido trabajar en un mantenimiento correctivo con esos componentes usted sabe que en su bodega va a tener que tener muchos de esos componentes porque es una es un cambio constante ¿ya? y como no me puedo decir no no me importa si estos componentes si los pido y bien me van a dejar en tres semanas más el proveedor me los tendrá en tres semanas igual es un riesgo y por lo mismo prefiero mantener en stock una mantención correctiva me va a generar mucho eh trabajo en en bodega voy a tener que tener mucho stock de componente en bodega ¿ya? eso también lo hace un poco más costoso en más de alguna ocasión pero insisto eh logramos utilizar el componente por mucho tiempo porque alguien me dice el profe si hacemos mantenimiento preventivo bueno voy a hacer el mantenimiento preventivo acá por ejemplo a las cinco mil horas pero este componente pudo haber durado hasta quince mil horas sin ningún problema o sea usted lo desechó y el equipo fácilmente hubiese durado ¿ya? tres veces más o dos veces más ¿no? entonces son son decisiones que la empresa tiene que ir tomando ¿ya? eh desde el punto de vista de 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 los beneficios que me podría traer ¿dónde se aconseja entonces un mantenimiento correctivo ¿ya? en en sistema complejo como un sistema electrónico ¿ya? que me va que no me va a decir no me va no me va a hablar de no me va a hablar de que el componente está a punto de fallar el equipo va a fallar no es como un componente mecánico que me va a entregar alguna algún aviso ¿ya? lo que llamamos en 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 el RCM nos va a dar un efecto un síntoma ¿no? algunos eh elementos es imposible predecir la falla y esos elementos que son imposibles predecir la falla eh y si lo tengo redundado quizás vale la pena generarle un mantenimiento correctivo pero sí tengo que tenerlo en bodega y sí no me deberían no me debería generar ningún riesgo ese componente ¿ah? que esté redundado ese componente falló ese componente pero no importa de inmediato se activa el otro ¿ah? y esto también algunos sistemas eh ya eh yo les di un ejemplo en su momento de una bomba aquí yo tengo una bomba y me compro la misma bomba para otra planta pero compro tres de la misma bomba ¿ah? entonces en mi en mi proceso ¿ah? eh de la planta ¿ah? la planta esta bomba no voy a querer que me falle en un momento eh inoportuno y ese es el inconveniente del mantenimiento correctivo la falla puede aparecer en el momento más inoportuno entonces me falló justo la bomba cuando está toda la población llegando a sus casas o cuando la población se está levantando en la mañana ¿ah? y fallo denuncia eh demanda ¿ah? ahora si tengo este este sistema de bombeo ¿ah? si es que me falla esta digo bueno la reparo y con tiempo más encima ¿por qué? porque tengo dos bombas más que van a estar ahí eh lista para funcionar ¿ah? ahora lo que sí tengo que hacer porque esta falla cierro esta válvula abro este y funciona ahora lo que sí tengo que hacer tenemos que generar ¿ya? eh trabajos de de pruebas operacionales no vaya a ser que esta bomba me funcione sin fallar durante nueve meses diez meses once meses y al once al once meses me fallo hago funcionar esta y ninguna esta operativa por tanto tiempo que estuvieron detenidas ¿ah? y yo yo estoy hablando de bombas pueden ser estos equipos pueden ser compresores lo que fuese por ende una vez al mes por último desarrollé un proceso de pruebas operacionales para ver en qué condiciones están y para que tengan un servicio y en caso de que tengan alguna falla detectar la falla oye esta bomba no partió ya tenemos el tiempo para repararla ¿no? eh tal como les comentaba eh hay un gran capital de piezas de repuesto ¿no? entonces tengo que trabajar con ya con grandes bodegas ¿ah? para guardar todos esos repuestos y tener grandes bodegas me genera costo ¿ah? ¿por qué me genera costo? porque tengo que tener desde un seguro no vaya a ser que se me vaya a encender esto y tengo un incendio en la bodega en la bodega tenía no sé cuatro millones de dólares en repuesto más y perderlo no ¿ah? eh tengo que tener vigilancia ¿ah? voy a tener que invertir en vigilancia porque podría tener un robo hormiga o un robo ya ya más alto voy a tener que tener un cuidado en el deterioro de los mismos componentes y elementos no vaya a tener ahí aceite ¿ah? y y alguna cajita de aceite algún frasquito de aceite esté ahí por cinco años lo voy a usar y el y el aceite ya se degradó ¿ah? o algún elemento que se haya dañado porque no tengo una un buen manejo de la bodega ¿ah? a los viejitos lo mueven para allá para acá lo dejan al sol no hay un ambiente etcétera entonces esos son algunos inconvenientes ¿ah? y un inconveniente mayor que si una falla no se detecta a tiempo puede causar un grave un grave daño si no generamos los mantenimientos preventivos como corresponde podríamos ocasionar un gran daño ¿ah? y y acá yo pongo un ejemplo clásico ¿ah? de de un los diferentes buses sobre todo una marca que eh que tuvo que ha tenido mucho muchas demandas asociado a al a las fallas que tiene ¿ah? porque muchos de estos talleres que tienen esta empresa se dedican solamente a hacer reparación ¿ah? eh con una lógica de entre paréntesis el ahorro de no generar mantenimiento preventivo no hacer inspección a su equipo ¿ah? se han se han generado grandes daños ¿ah? eh y lamentablemente esos grandes daños se han generado por 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 la falta de mantenimiento y y esos daños han llevado a a a víctimas fatales ¿ah? entonces eh es todo un un tema ¿ah? en en este en este ambiente es decir ya ¿qué qué me qué me conlleva a mí a tomar una determinación que voy a hacer mantenimiento preventivo correctivo en definitiva el riesgo y si y si este riesgo trae consigo eh seres seres humanos ¿ah? nuestros nuestros clientes nuestros propios trabajadores un un riesgo a la a la seguridad de la infraestructura es que la decisión de haber tomado mantenimiento eh correctivo solamente ha sido la más nefasta que hemos podido desarrollar ¿ah? y ahora sigo la grabación ¿ya? y ¿ya? y como les había indicado una mantención preventiva ¿ya? tiene el foco muchacho estaba viendo la hora y ya la hora y media tenemos el descanso el break pero había unos diez minutos de descanso y no los tomé entonces prefiero que salgamos diez minutos antes para por si no tendríamos que tomarnos un break y volver casi de inmediato y después salir de inmediato así que eh a las trece veinte eh terminamos las trece veinte ¿cierto? a ver mi a ver si alguien me ayuda porque como les comenté eh que cambiar el PC y no me es tan fácil encontrar ahora el otro eh primer horario segundo aquí lo tengo es a la una veinticinco si diez minutos más tomamos el break de almuerzo entonces si ya ahí me me recuerdan en diez minutos más hasta aquí ya no hay problema Bastián me estaba hablando entonces como íbamos hablando la temática de del del mantenimiento preventivo es que nos adelantamos a que ocurra la falla de ese componente ¿ya? por ende en las mantenciones de las ciento veinticinco horas nosotros sabemos que hay componentes que su vida útil el proveedor te podría asegurar las ciento ochenta horas ¿ya? entonces para no para no llegar a eso y cambiarlo cuando ocurra la falla lo cambiamos a las ciento veinticinco horas hay otro que por ejemplo tienen tenemos mantenimiento a las mil horas y vamos a cambiar algunos componentes que sabemos que tienen una vida útil de mil quinienta horas pero nos adelantamos a esto porque van a han habido ocasiones que ese componente ha fallado a las mil quinientas hay ocasiones que han fallado a las mil doscientas hay otros que han fallado a las mil trescientas como hay veces que han fallado a las mil horas pero esa incertidumbre mejor la elimino porque aquí hay una campana de Gauss que me dice mira la mayor cantidad de fallas se da cuando el equipo tiene mil quinienta horas entonces pero ojo que también ha ocurrido falla a las mil doscientas ya entonces en nuestro plan a las mil horas desarrollamos ese cambio de ese componente cuál es el problema que no no tengo la capacidad de ocupar ese componente las quinienta horas más que tenía de operación y por ende me podría me podría generar un mayor gasto este tipo de mantenimiento preventivo ahora si el el equipo ya me genera un riesgo ya en en la seguridad en la producción en algún incumplimiento de contrato claramente yo voy a tomar la decisión de hacer esos cambios a las mil horas y no trabajar con esta incertidumbre porque no vaya a ser que me falle el equipo gracias a ese componente y ese componente no era tan costoso y lo voy a perder entonces no es adecuado prefiero cambiarlo en un mantenimiento preventivo ya y no le voy a dar totalmente el uso insisto ya pero no me arriesgo no tengo este riesgo que vimos por ejemplo en el ejemplo en el en lo que les comentaba de los buses y algunas actividades son cambio de aceite algún engrase ya y y algunas empresas ya a este tipo de mantenimiento por ejemplo un engrase una limpieza un ajuste una un cambio de aceite un cambio de filtro no le llaman mantenimiento preventivo siendo que está dentro de lo que es mantenimiento preventivo sino que lo llaman mantención periódica ojo hay algunos eh algunos fabricantes le llaman la mantención periódica que es una mantención que es planificada y programada pero se se ejecuta en base a un programa que lo entrega el fabricante el fabricante le dice mira en a estos kilómetros su auto usted lo tiene que llevar al al servicio técnico ya eh cambiarle el aceite a los diez mil ya a los diez mil eh vamos a también hacerle algunos ajustes algunos engrases ya eso va a ser a los diez mil kilómetros ya que vamos a tener cuatro actividades ya no son muy pocas muy pocas ya son eh veinticuatro actividades ¿no? son veinticuatro actividades bastante pequeñas ¿no? veinticuatro actividades bastante pequeñas y por ende a las veinte mil usted va a tener que desarrollar esas veinticuatro actividades pero además hay seis más ¿no? por ende ese día que usted lleve el equipo a las de veinte mil va a tener que generar entonces no solamente esas veinticuatro actividades de mantenimiento sino que seis más ¿no? a las treinta mil a las treinta mil ¿ya? se van a generar nuevamente veinticuatro actividades ¿ya? veinticuatro actividades de mantenimiento y a las cuarenta mil alguien me podría decir profe van a haber treinta actividades yo le voy a decir no van a haber treinta y cinco ¿qué ocurrió acá? que justamente a las cuarenta mil ¿ya? hay algunos otros cambios que no estaban considerados acá a las veinte mil ni a las diez mil ¿no? entonces van a haber programas que van a ir sumando y por ende se trata de que todos sean múltiples para tener esa facilidad por lo mismo usted va a ver mantenimiento a las ciento veinticinco horas y así calza a las doscientos cincuenta horas pero esto no significa que voy a tener que volver a hacer el mantenimiento a las quinienta horas ¿ya? aquí voy a tener una a las trescientos setenta y cinco ¿ya? a las trescientos setenta y cinco sí a las trescientos setenta y cinco y luego a las quinienta y ahí no no voy a tener otra a las mil sino que a las seiscientas veinticinco ¿ya? también voy a tener que hacer una actividad y probablemente las actividades que voy a hacer a las ciento veinticinco van a ser diez actividades las mismas que estaban acá las mismas que estaban acá en cambio a las doscientos cincuenta voy a tener quince porque a las doscientos cincuenta se incluyen cinco más ¿y dónde se repiten? profe la tiene que repetir aquí a las quinienta y aquí voy a poner quince no profesor aquí son dieciocho ¿qué ocurrió acá? que a las quinienta ahora hay tres componentes más que hay que cambiar que no están los cambios aquí en las doscientos cincuenta tampoco están en las de ciento veinticinco ¿ya? entonces eso se tiene que generar una iteración ¿ya? eh los hay software por ejemplo el con el que trabajamos en el fractal nos pregunta si esta actividad tiene que ser ¿ya? ¿cuántas veces tiene que ser repetida? ¿ya? y se genera esta iteración de actividades propias del quehacer ¿ya? aquí algo que me salté delante ¿ah? tenemos la mantención correctiva que ojo que no es solamente la corrección de el diseño porque uno piensa ah mantenimiento correctivo del diseño tiene que ver que vaya a ver mi plano mecánico y hacerle ajuste y hacer un cambio en el plano no, no puede ser un tema del material con que se fabricó a lo mejor tiene un tratamiento térmico muy mal desarrollado por ende puedo cambiar hasta el proveedor para que me desarrolle un mejor tratamiento térmico y eso ya es una mantención correctiva de diseño ¿ya? a lo mejor darnos cuenta de que el viejito o la viejita que nos vendió el equipo ella le pagaban o a él le pagaban por vender y nos vendió y nos metió un producto que nos nos omitió alguna información nos dijo que el equipo tenía una una producción una operación de doscientas toneladas me damos las doscientas toneladas me metió el número doscientos toda la mañana ya doscientas toneladas pero era en algunas condiciones con algunos parámetros y eso lo omitió ¿ya? entonces nosotros cada vez que vamos a generar nuestro proceso ¿ya? generamos estas doscientas toneladas por por hora y el equipo falla y así nos dimos cuenta que el equipo no falla cuando nosotros generamos ciento sesenta toneladas por hora por ende el diseño que nosotros tenemos es de ciento sesenta toneladas no de doscientas porque con doscientas tiene fallas o sea el equipo ya sabemos que su máximo su función principal su estándar de desempeño es ciento sesenta nunca doscientos porque no lo logrará porque cuando nos cuando nos vendieron el equipo cuando compramos el equipo nos omitieron alguna información entonces eso también es un trabajo de mantención correctiva la mantención correctiva del diseño ya la mantención correctiva del diseño tiene mucho que ver con los análisis causa raíz que nosotros vamos a desarrollar eso nos van a decir a nosotros ojo esta falla se está dando por esta causa y esa causa usted la puede arreglar desde un análisis sencillo de mejora en en la en el tratamiento térmico en bajar las condiciones operativas y ni un tema no menor el mismo rcm que lo vamos a ver casi en las últimas sesiones nos dice que que un cambio de diseño también tiene que ver con que muchas veces yo tengo un equipo en una en un sector y lo cambio a otro sector y me va a mejorar y eso es una mantención correctiva de diseño al tenerlo en este sector se generaba muchas fallas porque estaba al lado de un equipo que vibraba mucho ya y le pasaba toda esta vibración a este equipo por ende se generan tantas fallas hicimos ese análisis que no es fácil muchas veces nos ponemos y empezamos a decir no si este equipo debe tener otro tipo de solución y era tan sencillo como tomarlo y cambiarlo a otro sector donde la la vibración iba a ser mucho menor ya así que para considerar que la mantención por correctiva de diseño o mantención mejorativa también aparecer en algunos textos es esto no solamente pensar en el cambio del diseño del plano sino que cambios de posición mejor en algunos componentes etcétera y tal como me comprometí ya me pasé por dos minutos entonces nos volvemos a ver reiteramos o sea reiniciamos la la grabación ya ya habíamos visto casi tres cuatro tipos de mantenimiento ya que como les decía los tipos de mantenimiento depende mucho la 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 empresa el sector productivo el país para los nombres que le dan pero obviamente las estrategias de mantenimiento ya son más únicas va a ser una estrategia de mantenimiento correctiva una estrategia de mantenimiento preventiva y en algunas ocasiones hacen la diferencia entre lo que es la estrategia de mantenimiento preventiva con la estrategia de mantenimiento predictiva pero los tipos como estamos hablando también encontramos una mantención que se dio hace obviamente unas décadas atrás que se comenzó a a a investigar algunas algunos efectos algunos síntomas que entregaban algunos equipos ya asociado a alguna diferencia en algunos parámetros ¿no? alguna baja alguna alza en algún parámetro sea temperatura sea rendimiento sea ruido sea alguna vibración entonces en algún momento se dieron cuenta que si el equipo empezaba a vibrar pero ojo esto siempre se hizo en primera instancia hoy en día no pero en primera instancia se hacía con los sentidos ¿no? con los sentidos se podía determinar esto ¿no? se podía determinar de que un equipo estaba teniendo un sonido extraño ese sonido extraño iba en crecimiento y al detener ese crecimiento ya se lograba detenerlo justamente antes de que fallara así con la temperatura con la presión etcétera entonces déme dos segundos para ir a abrir una puerta y ya entonces en síntesis a partir de esta variable que encontraban tanto operadores como mantenedores decía mira esta es la hora de anticiparnos a que falle el componente y cambiarlo a medida a medida que se fue generando un aumento en la tecnología esta mantención sintomática se le empezó a agregar instrumentos herramientas y lo que pasó que recibió otro nombre que es la mantención predictiva pero en sí la mantención sintomática o predictiva está en base a lo mismo solamente que ahora para la predictiva se dice que usamos instrumentos instrumentos o algún equipo que fue diseñado específicamente para medir una de estas variables por ejemplo la la lo que está asociado a a la vibración a al ultrasonido instrumentos cámaras termográficas todo eso todo eso conllevado entonces al al desarrollo de facilitar de forma también oportuna el cambio de una pieza la detención de un equipo para hacer una mantención predictiva y con eso poder prevenir una falla al inicio de de esta de esta mantención predictiva obviamente era muy costoso porque eran equipos que tenían un alto valor posteriormente a través del tiempo ha ido bajando considerablemente pero también ha ido aumentando el recurso humano que se especializa en esto entonces obviamente hay en cada uno de estos equipos hay certificaciones tanto nacionales como internacionales en donde cualquier profesional que se dedica a esto es muy requerido en la en la industria y sobre todo también en la minería hay un ejemplo más menos para indicar que su equipo en el tiempo tiene una resistencia a la falla si yo tomo alguna decisión de cambiar algún componente me estoy adelantando a esta avería por ende tomé una decisión preventiva en caso de que ocurra la avería estoy tomando una decisión de un mantenimiento correctivo pero también me puedo acercar no llegando al momento en que va a ocurrir la avería sino que me adelanto esa avería y por ende a esto le llamamos un mantenimiento predictivo y el mantenimiento predictivo está en base a generar ciertos umbrales vamos a decir mira si se sobrepasa esta temperatura si sobrepasa esta esta aceleración de la parte de las vibraciones vamos a tomar la decisión de cambiar el componente entonces ahí cada vez que quiero llegar más cerca a esta avería obviamente necesito más tecnología la mantención proactiva está en base a todo lo que vimos anteriormente de la sintomática predictiva solamente que le da un delta más y esto es cuando se empiezan a generar estas ingenierías de mantenimiento por ejemplo asociado al análisis de fallas no solamente al establecimiento de esto que usted ha visto probablemente esto de chicagua o diagrama causa-efecto o espina de pescado en donde aquí ponemos la falla la falla ponemos el evento el problema el modo de fallo lo que queremos analizar y por aquí ponemos las diferentes causas y a las causas buscamos las subcausas que pudieron haber generado esa falla ese modo de fallo o ese problema o evento en este análisis causa-raíz no es solamente utilizado por el área de mantenimiento también ha sido muy utilizada por el área de prevención ya cuando ocurre algún incidente o accidente ahí tiene su nombre también porque alguien vio este diagrama y dijo oye es como un pescado es más como la espina de pescado por eso también aparece en algunos en algunos textos ya y también en páginas como el diagrama de espina de pescado pero no es otra cosa que el diagrama de chicago o el análisis causa-efecto entonces finalmente en base a los análisis de falla y los análisis de falla que son los análisis de falla son análisis que vamos a desarrollar mediante ensayo y estos ensayos pueden ser mecánicos químicos metalúrgicos para identificar qué fue lo que ocasionó realmente una falla y poder tener herramientas científicas que no indiquen oye esto ocurrió porque se seleccionó un material que debió haber sido dúctil y finalmente mire cómo se fracturó acá esto no corresponde a un material dúctil o viceversa o mire acá el efecto de la falla se inició con una temática de falla por fatiga lo que ocasionó finalmente o veamos los tamaños de grano para ver si el proceso metalúrgico o el tratamiento térmico fue el adecuado etcétera otro otra herramienta que se utiliza bastante es el análisis de aceite también se utiliza bastante para ver las condiciones del equipo y actuar de forma proactiva porque así voy a saber mira se están incrementando los valores de X contaminante pudiendo ser contaminante externo o algún contaminante dado por el desgaste de las mismas piezas del equipo entonces si tengo un aumento de la sílice ya toma de muestra tras toma de muestra es que probablemente tenga un problema de hermiticidad y está entrando el polvo en suspensión que están en nuestro en nuestra faena en nuestro sistema y por lo menos ya voy a tener la causa origen y para poder tomar decisiones de solución y mejora esta era la curva pf que le hablé anteriormente ya la que mostré yo corrió un poquito más acá pero esta es la curva pf que cada uno de estos ya van a ser las herramientas ya la la tecnología que vamos a usar para ir detectando esa falla potencial ya falla potencial ya recuerden hasta llegar a la falla que ojo como sale acá puede ser una falla parcial o puede ser una falla total o eh una falla catastrófica se se quemó todo mire denme dos segundos daría cosita mi perspectiva veintinueve veintinueve mire ese gráfico que está allá abajo ¿ya? ese gráfico que está allá abajo y me voy a ir a esto aquí lo lo tengo un poquito más grande ¿ya? ¿qué hace referencia a esto? ¿ya? hace referencia a diferentes curvas ¿ya? en el eje X ¿ya? tenemos el número de intervenciones al año y acá en el eje tenemos tenemos los costos de tomar decisiones asociadas a un mantenimiento preventivo o correctivo ¿ya? ¿ya? vamos a analizar un equipo que tiene que estar operando igual no van a ser las ocho mil setecientas sesenta horas ¿no? estoy poniendo un tiempo calendario ¿no? obviamente hay que sacar ahí algunos temas de de contrato que se sacan ¿no? pero vamos a pensar en un año calendario y y no sé si usted multiplica veinticuatro por trescientos sesenta y cinco le da ese valor ¿no? ahora voy a tener la calculadora tenemos en primer lugar ya una curvita o más que curva una recta ¿no? que está naranja ¿no? que dice costo de intervención y a este le vamos a llamar también la curva ¿no? de costos por mantenimientos preventivos ¿no? mantenimientos preventivos la curva ploma es la suma de las dos curvas si yo tomo este punto si yo tomo este punto y tomo este punto y sumo los millones de pesos que aparecen acá la suma de esos dos me va a dar esto independiente de donde los tome ahí ahí me va a dar eso si sumo ese y sumo ese me va a dar eso y sumo ese y sumo ese me va a dar esto ¿no? téngalo claro así están la curva ploma entonces es la curva que genera la suma de ambas de ambas curvas de costo porque tengo esta recta que son los costos por mantenimiento preventivo y tengo esa curva azul que son los costos de mantenimiento correctivo ¿ya? y esta costos totales obviamente yo tomaría la decisión de utilizar la curva de costos totales pero usted me dice profe no lo entiendo porque no me está explicando nada y bueno tiene toda la razón vamos a explicar esta curva entonces ¿ya? para que así no quede con esa duda imagínese que usted tiene un equipo y dice ¿sabe qué? yo a este equipo le voy a hacer dos mantenciones en el año solo dos ¿ya? eso sería en el mes de julio y en el mes de diciembre ¿ya? los costos de mantenimiento preventivo van a ser bastante bajos ¿ya? ¿por qué? porque voy a tener que hacer solamente dos intervenciones por ende dos veces al año voy a tener que sacar el equipo va a dejar va a dejar de producir ese equipo va a dejar de producir cuando yo lo saco al dejar de producir también les voy a sumar ese costo a este mantenimiento preventivo porque se los voy a tener que sumar porque tengo que tomar decisiones ¿ya? en el ámbito financiero entonces como lo estoy sacando de producción me está afectando entonces se suma ¿ya? y ahí obviamente yo tendría que tener información por ejemplo de los M TTR ¿ya? los tiempos promedios de mantenimiento de reparación ¿no? o de intervención mejor dicho ahora correctivo en los M TTR de reparación preventiva ¿eh? de intervención entonces aquí me van a decir mira cuando es una correctiva más o menos el promedio es 8.5 horas eso nos demora y cuando es una preventiva nos demoramos 4.8 horas por otro lado tengo que tener también los costos de mantenimiento no los costos de intervención ¿ya? cuando hago un mantenimiento preventivo y cuando hago un mantenimiento correctivo para desarrollar estos muchachos y señoritas necesito esa información ¿ya? y así yo puedo tomar una decisión más adecuada de saber cuántas intervenciones al año de forma preventiva voy a hacer ¿ya? entonces tomé la decisión de hacer dos actividades al año julio y diciembre ¿ya? obviamente ¿ya? los costos de mantenimiento preventivos que bordeaban a ver los 2.800.000 ¿ya? y los correctivos como promedio están en 3.600.000 ¿ya? entonces detuvo el equipo dos veces por ende ese MTTR preventivo tengo que multiplicarlo por dos y tengo que saber cuánto equivale el impacto en la producción esa hora de detención de mi equipo se lo sumo y finalmente me dice mira usted en esas dos horas más o menos tiene un gasto de 8.900.000 pesos uno dice genial voy a hacer dos mantenciones al año ni lo pienso es muy poco mi gasto ya vi ¿qué te da la confianza de que de enero a julio y después de julio a diciembre usted no va a tener ninguna falla es una incerteza pero demasiado demasiado grande entonces uno dice ya ¿qué podría pasar? bueno usted va a tener una probabilidad muy alta de falla una probabilidad muy muy alta de falla por consiguiente usted va a poder estar por acá ¿y cómo lo voy a saber eso? usted me va a decir yo lo voy a decir porque usted hace más de 3 4 5 años usted ha llevado los tiempos de operación de su equipo y los tiempos fuera de servicio de su equipo y con estas dos informaciones nosotros vamos a poder trabajar con la confiabilidad y también con la probabilidad de falla acumulada y esto nos va a respaldar para tomar estas decisiones eso lo vamos a hacer el próximo semestre en la asignatura de confiabilidad 1 si es que yo la hago vamos a ver eso si es que lo va a ver con otro profesor si es que va a haber otro profesor también lo va a ver así que no se preocupe entonces aquí me dio 130 millones de pesos y ahí me va a decir pero como tomamos la opción tan 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 tonta por decir una palabra y estoy gastando 130 millones de pesos es más pero usted no está gastando 130 millones porque tiene que sumarle los 8 millones 9 tiene toda la razón o sea estoy llegando casi a los 140 millones de pesos no es ilógico es más ya tomé la decisión voy a hacer una mantención toda la semana eh mira hubiese puesto acá el 50 el 51 52 porque así hubiese dicho una mantención semanal que una un año tiene 52 semanas pero no vea esto no vea esto cierre el ojo ahora y yo voy a transformar ese mágicamente en un 52 usted va a decir ya tomé la decisión voy a hacer mantenciones preventivas de forma semanal todas las semanas voy a hacer todos los días jueves voy a hacer una mantención preventiva y ahí usted de inmediato dice mire como bajé los costos de mantenimiento correctivo los dejé casi en 6 millones de pesos al año que genial pero ahora yo te llevo para acá y te digo ya pero ¿cuánto estás gastando en tus mantenciones preventivas? y ahí usted se asombra porque sube considerablemente porque ahora tengo que detener el equipo 52 52 veces al año tengo que sacarlo de producción tengo ya que detenerlo por casi 5 horas cada vez que lo saco tengo un costo asociado cada vez que voy a hacer la mantención entonces aumenta ya en más de 100 millones de pesos y como tengo que sumar los dos ya me da casi 105 millones ya de gasto entonces yo acá yo podría generar esta curva ya entre tendencia y curva ya pero después puedo trazar una regresión para obtener esa ecuación y esa ecuación si usted la deriva ya usted ha tenido esta asignatura usted puede encontrar el mínimo ahí está el mínimo ojo que el mínimo no tiene que ser la intersección de las curvas para nada muchos se quedan con esa idea no es la intersección no no hay que sacar esta curva y buscar el mínimo y el mínimo me dice mira para que tú tengas el menor gasto ojo el menor gasto tú tienes que hacer entre 24 25 intervenciones al año pero profesor eso significa que mi equipo va a fallar si vaya a tener falla eso te lo doy asegurado es más acá en esta opción también tuviste una falla por más que hiciste mantenimiento de forma semanal igual tuviste una falla pero profe no fueron tanto entonces ¿tú qué quieres? ¿quieres buscar el menor valor económico que te traería la decisión de tomar la acción para hacer mantenimiento para intervenir mantenimiento preventivo o tú no quieres que se generen fallas por ningún motivo porque si un equipo muy crítico que podría afectar la seguridad de los trabajadores yo esta formulita ni la pienso o sea esto está este este eje no va a estar en mí esa decisión ni lo voy a ver voy a decir cuántas intervenciones tengo que hacer para que el equipo nunca me falle siempre va a haber una probabilidad ojo siempre va a haber cero coma algo pero cada vez puedo hacer que sea más cero coma algo cero coma cero cero cinco cero coma cero cero ocho profe pero así me dio que tiene que detener usted el equipo cada no sé pues tiene que hacer cien trescientas sesenta y cinco intervenciones el año o sea que una vez al día tengo que detener el equipo para hacer una mantención preventiva quizá en algunos equipos no lo tenga que detener y eso es igual una gran ventaja pero igual me va a llevar costo y esos costos igual lo tengo que llevar acá y ahí usted va a decir profe que este este equipo que me llega a fallar son tantas mis trabajadores ah entonces totalmente tome esa decisión todos los días hace un mantenimiento preventivo o o cada tres días y ahí uno empieza a ajustar pero si fuese por dinero si fuese solamente por el dinero la decisión es esta veinticuatro intervenciones en el año sabiendo que vas a tener igual intervenciones de forma preventivas y vas a tener muchas intervenciones correctivas ahí está la evolución del mantenimiento con lo que hemos ido hablando un mantenimiento que ha ido creciendo generando mayor disponibilidad mayor confiabilidad mejorando la mantenibilidad a lo que tenemos en envío la gerencia de activos pero también pasamos desde los correctivos que no nos daban mucha disponibilidad y menos nos daba confiabilidad mantenimiento preventivo que mejoró la confiabilidad de los equipos predictivo que lo llevó a otro nivel la confiabilidad proactivo que mejoró tanto la confiabilidad como la mantenibilidad estas dos que generaron filosofías de mantenimiento que aumentaron todo lo que disponibilidad mantenibilidad confiabilidad entonces pero cada una de ellas más difícil de implementar y más costosa claramente pero también tiene un costo beneficio según la la UNE ya que es una norma europea describe lo que ya hemos hablado dos grandes áreas de mantenimiento el preventivo y el correctivo es más tú le tú le dices aún en algunos casos hace unos diez años atrás a un europeo que este es una mantención predictiva y se matan de la risa porque piensan que uno tiene una bola de cristal y ve que viene una falla son términos muchas veces que no se manejan en otros lados pero sí lo que es un mantenimiento preventivo y correctivo está una norma europea como le comenté entonces uno tiene que tener bien claro dónde dónde va a ir a trabajar con quién va a ir a trabajar para no hablar algo que el otro diga oye este bastante ignorante este profesional que habla de que va a ser un mantenimiento con una bola de cristal ahí tenemos mantenimiento correctivo de forma inmediata o diferir por otro lado el preventivo cuando trabajamos con una condición un aumento de temperatura un aumento de presión una vibración o el sistemático que voy de forma periódica y forma sistemática cambiando algún componente como como nosotros tenemos que llegar a un momento a desarrollar planes de mantenimiento planes de mantenimiento tenemos que conocer más o menos cómo podemos segregar nuestros componentes en nuestro equipo cómo lo puedo dividir de tal de tal forma que ningún componente me quede suelto y por ejemplo esto que usted aprecia acá está en base a la norma SAE J1739 esta norma toma su sistema que sería su equipo su equipo por ejemplo su rotopala su camión de alto tonelaje su chancador su transformador su puente grúa su torno su fresadora lo que fuese equipo que fuese luego lo divide de un subnivel que le llama el subsistema y aquí estaría por ejemplo la unidad motriz de su camión aquí estaría la unidad hidráulica de su rotopala aquí estaría la unidad eléctrica de su rotopala aquí estaría la estructura aquí estaría la unidad del sistema de freno para posteriormente hablar de los componentes normalmente los planes de mantenimiento están asociados a esto a reparar el componente y ojo que el componente tiene elementos que en otras normas le llaman piezas esta norma le llama elementos son las piezas la grande la tuerca el sello esa mojía porque acá en el componente lo que vamos a tener va a ser por ejemplo si hablamos de la unidad motriz aquí va a estar el motor aquí va a estar el alternador si hablamos de la unidad hidráulica aquí como componente voy a tener una bomba hidráulica voy a tener un cilindro hidráulico un motor hidráulico pero el elemento de ese cilindro hidráulico va a ser un sello va a ser el vástago en cambio acá del motor usted como elemento va a tener un cigüeñal el blog el cárter unas válvulas una cantidad enorme que normalmente cuando nosotros hablamos de la actividad de mantenimiento apuntamos al componente pero en los procedimientos nosotros apuntamos a los elementos en el procedimiento de esa actividad que desarrollamos aquí hay que cambiar la válvula hay que cambiar la bujía etcétera por otro lado tenemos los niveles de mantenimiento que es el conjunto de acciones de mantenimiento que se van a llevar a cabo en cada nivel de intervención que voy a hacer acá que voy a hacer aquí que voy a hacer acá que puedo hacer acá con todo por ejemplo si voy a estar acá yo quizás voy a estar hablando más de un overhaul si estoy analizando acá voy a estar hablando quizás más de una parada de planta en donde van a venir una empresa externa a hacerme mantenimiento a esto quizás el componente van a estar los mantenedores quizás el elemento que hay que limpiar o ajustar eso lo puede hacer el operador entonces ahí voy a ir generando diversos niveles de mantenimiento y se estructura por ejemplo desde un nivel uno que se le llama la gestión autónoma que son simples limpieza que son inspecciones rutinarias que por ejemplo la limpieza se la vamos a dejar en mano del operador las inspecciones rutinarias va a ser un equipo de mantenimiento acompañado también con lo que nos puede decir el operador van a haber rutinas de lubricación que las más sencillas se las vamos a dejar obviamente a nuestro operador algún ajuste que pueda hacer ese ajuste que va a hacer no va a ser al equipo tampoco va a ser un subsistema sino que va a ser un elemento después viene un nivel dos que le llamamos mantenimiento correctivo esto ocurrió la falla y tengo que repararla ya no me sirve ir a lubricar me sirve ir a reparar y aquí los técnicos de mantenimiento van a estar reparando la falla van a estar haciendo el diagnóstico y si una empresa tuviese un TPM implementado no estaríamos hablando de la remoción de etiquetas que tiene una asignatura que se hace cargo del TPM yo igual hablo harto del TPM ojo pero encuentro una buena metodología para implementar en una empresa porque no solamente se preocupa de la mantención que es una lógica que algunos no comprenden de que no es todo la mantención no hay que pensar solamente en mantención hay que pensar también en la parte de operación ¿ya? y cómo estos dos pueden conversar para lograr los objetivos organizacionales y no lograr un objetivo pequeñito que es mejorar la disponibilidad porque eso no me va a servir de mucho si yo mantengo una buena disponibilidad profe alcanzamos un 99% de disponibilidad me están felicitando ya igual fue tu OE no ese fue un 30% pero cómo aunque la eficiencia y la tasa de rechazo que tenemos es terrible yo no te hubiese felicitado porque la tasa de rechazo también tiene que ver con tus máquinas y la eficiencia de tus máquinas también tiene que ver con tu tarea eso también lo vamos a ver ¿ok? ya la próxima sesión vemos su indicador el nivel 3 es un mantenimiento preventivo ¿ya? aquí están las actividades preventivas las actividades predictivas los overhaul ¿ya? la estandarización de tarea ¿no? entonces un nivel ya de de ingeniería un nivel de ingeniería confiabilidad ¿ya? un nivel de ingeniería de mantenimiento ¿ya? con la finalidad de de mejorar ¿ya? y ese ya sería un nivel 3 el nivel 4 que nace de uno de los pilares del TPM que se llama prevención del mantenimiento ese pilar que justamente es el quinto ¿ya? que ojo no no apunta que tenemos que prevenir de hacer mantenimiento hay que hacer mantenimiento ya no lo hagamos no apunta eso apunta que mediante técnicas de mejora continua ¿ya? proyectos de mejora continua vamos a facilitar la gestión ¿ya? de elaborar los eh las actividades de mantenimiento por ejemplo vamos a disminuir los tiempos de reparación ¿ya? mediante mediante mejoras en el quehacer de los trabajadores ¿ya? pensamos en un proyecto y introducimos un sistema más sencillo de hacer una tarea ¿ya? introducimos una herramienta mucho más sencilla de aplicar ¿ya? eh generamos mejoras en los procedimientos ahora el viejito no tiene que darse tres vueltas a al español para ir a buscar herramientas que quedan ahí que no estaban escritas o sea todas esas actividades de mejora de inteligencia ¿ya? apuntan acá y el nivel cinco ya es un nivel en donde nosotros vamos a contratar ¿ya? a una empresa ¿ya? vamos a contratar a una probablemente a la empresa proveedora ¿ya? a una empresa externa vamos a hablar de las grandes parás de planta que aquí ya no es no es resorte del operador no es resorte de los técnicos en mantenimiento y probablemente tampoco es mucho resorte del ingeniero en mantenimiento sino que esto ya viene de la gerencia probablemente le van a preguntar a los ingenieros pero estas decisiones ya van de un ámbito estratégico de alguna manera si recuerdan los niveles de gestión aquí estaría más o menos lo estratégico aquí lo táctico y aquí lo operativo asociándolo a los niveles de intervención niveles de gestión organizacional que vimos en en una clase en una sesión anterior aquí como puede observar viejitos que son especialistas en este cambio de corona y la empresa mandante sería ilógico que la empresa mandante tuviese profesionales para ese equipo siendo que este trabajo se hace cada 16.000 horas 20.000 horas no sé tener 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 que tenemos cuatro palas igual vaya a tener mucho trabajo ocioso de estos viejos no es que le podamos dar otras pegas vaya a tener a viejos que te van a cobrar tanto y los vaya a tener haciendo otras pegas no esto se lo dejaba al proveedor el proveedor tiene su gente y estos viejos lo que sí hacen se dan vuelta por todo Chile por toda América haciendo esa pega sabrían hacer otras pegas claramente pero son tan especialistas en esto que la empresa los mantiene ahí como en su staff de reserva más guardada que pueda haber les trae mucha retribución económica también y ahí está la línea de responsabilidad en cada nivel si nos acercamos a las líneas de producción ahí está el operador y el operador el que hace el nivel uno ese ajuste esa limpieza profe falló el equipo de la línea dos veamos los mantenedores los técnicos llegan ahí están desarrollando su mantenimiento correctivo profe hay que hacerle un mantenimiento preventivo a esto ese mantenimiento preventivo nace nace acá pero ellos lo van a realizar las temáticas de decir ya se detiene este proceso se detiene el proceso por cinco días ya qué vamos a hacer en esos cinco días un mantenimiento mayor ahí está viene de prácticamente el el trabajo y reuniones con el director de fábrica y con los gerentes de mantenimiento para tomar la decisión de cuándo desarrollar esta actividad si hay que contratar más gente la HH que tenemos nosotros contratado no para todas las no no están faltando mil HH en más y tenemos cinco días cuántos viejitos hacemos la división y vemos más o menos cuánto gente externa tenemos que contratar lo que antiguamente en las paradas de planta hacían que los viejos se les llamaba los viejos de parrón que eran muchos viejitos dedicados a la agricultura y les bajaba una camioneta y decía oye quería trabajar por tanto a la mina ya yo yo pero eran viejitos que los tenían para hacer actividades que no eran de mucho trabajo profesional y técnico sino que más lo empezaron a llevar como el hacer aseo movimiento de elementos y y estos viejitos empezaron a crearse oficio y tiene empresas de aseo industrial que existen hoy en día que ahí también hay un una una temática más de de una temática social y de injusticia social muchas veces porque mucha empresa ya hacen los contratos a su gente los trabajadores como aseo industrial pero los viejos los tienen los tienen haciendo mantenimiento ya entonces también se dan esos esos temas no menores tal como vimos igual hablo de eso porque finalmente aquí en esta parte de esta asignatura hay una en la última etapa que es del recurso humano entonces tenemos que también ir tocando estas temáticas tal como existe la SAE aquí también tenemos otra ISO que la revisaron en algún momento esta era la de los combustibles yo les dije mire como tiene ordenado esta esta empresa este sector petrolero petroquímico y de gas su estándar ellos a partir de aquí de esta línea hablan del equipo hablan de el equipo una unidad del equipo una subunidad y aquí hablan del componente y ellos al componente lo llaman el ítem mantenible el ítem mantenible que hay que mantener y ese ítem mantenible tiene piezas pequeñas piezas entonces a estos componentes le declaran las actividades de mantenimiento que hay que desarrollar es una buena forma de hacer un plan de mantenimiento igual ahí está con todas las características como les dije del nivel 6 ya se habla del equipo que obviamente tal con lo ejemplo esto no se lo voy a explicar otra vez porque lo mismo en aquella oportunidad ok quería hacer una tarea sí para obviamente como no he hecho tarea veo que poco a poco se están asistiendo menos a la clase y tres miles de motivos para también tener una para los que asisten pero esto lo voy a hacer cuando termine todo esto me voy a volver a hacer esta tarea ya porque así por lo menos descanso a pasar todo el contenido estoy tranquilo lo desarrollé asociado a lo que hacen los proveedores cuando una empresa contratista dice voy a postular a esta licitación voy a participar en esta licitación que está entregando esta mandante la mandante obviamente pone sus requisitos la contratista también por ejemplo la contratista pondrá requisitos asociados a los espacios en los talleres a los espacios en los campamentos que requiere para su gente temáticas de infraestructura de oficina de alguna herramienta de algún puente de grúa de algún equipo y por su parte el la mandante dice ya pero usted me tiene que ofrecer un 90% de disponibilidad y yo le compro a usted 40 equipos o no mucho 20 20 equipos así cumplimos con los con los 90 donde firmamos entonces van a haber 20 equipos que compra la mandante ahí probablemente la empresa que está vendiendo los productos los equipos como sabe que hay que cumplir un 90% de disponibilidad con estos 20 equipos dice ya pero nosotros vamos a dejar dos equipos en stand by son algunos equipos que tengo por ahí viejitos pero así mantengo la disponibilidad en caso de que tengan que estar haciendo reparaciones o o son nuevos también porque a lo mejor también están los requisitos oye equipos de tal año no no entran a la faena pero van a estar ahí en caso de para darle continuidad también al negocio pero en síntesis el día a día de de los trabajadores en los talleres está asociado a hacer mantenimiento preventivo que son obviamente dentro de un espacio dentro de esta nave que más no no más sencillo sino que más cómodo pero siempre van a ocurrir algún incendio y así varios de ustedes el día de hoy también le ha tocado estar atento a algún incendio en su quehacer pero independiente de eso va a ocurrir un incendio ustedes lo van a llamar muchas veces van a tener que ir a buscar el equipo pero antes de eso hay que preparar esa ida hablamos para saber qué síntomas tuvo qué síntomas tuvo el equipo obviamente quién está manejando hoy en día mucha tecnología el operador se sube al equipo pone la tarjeta y ya desde una central mediante satélite ya sabe ya quién está operando el equipo quién lo que está haciendo por dónde se está moviendo cuántas veces ha superado la capacidad nominal cuántas veces ha superado la capacidad máxima y con eso también la empresa que le presta el servicio del movimiento de tierra dice oye pero aquí ustedes sobrecargaban el equipo por ende este equipo falló no y eso estaba dentro del contrato también que la falla que están asociadas a la operación las paga completamente la mandante porque la mandante va a poner a su operador ojo en otros casos la la contratista pone tanto la operación el movimiento de tierra como el mantenimiento ahí depende cada contrato y por ende que hay que los trabajadores también entienden qué tipo de contrato se está haciendo y antiguamente se cerraba esa información prácticamente de cuatro paredes pero hoy en día como los mismos trabajadores los bonifican por alguno de esos indicadores quieren saber y se requiere saber y tener la certeza de qué estamos desarrollando aquí hablamos con el operador para saber qué estaba haciendo cuando el equipo se detuvo vamos a ir a buscar también con toda la información previa que nos entregó el operador vamos a buscar la falla más probable que puede tener el equipo porque el manual en sí también entrega una serie una serie de causas que pueden haberse dado por esa falla entonces preguntamos oye qué síntoma tiene y mediante estos síntomas yo ya puedo saber cuál puede ser la causa de esa falla qué ocurrió antes tuvo algún sonido extraño y hoy en día hasta el mismo computador del equipo va a llegar a la base de esta central y en su gran mayoría de inmediato antes de salir ya sabemos qué le ocurrió y eso ha ido avanzando mediante todo el trabajo de análisis causa raíz que se ha ido desarrollando ahora nos dejamos obviamente con sensor y todo pero la base fue esa y hoy en día con la con la mantención 4.0 apunta todo para allá por mientras nosotros preparamos la intervención solicitamos herramientas órdenes de trabajo coordinamos el equipo quién va a desarrollar esta actividad solicitamos la orden de trabajo porque ya sabemos qué ocurrió el equipo ya nos habló vía satelital ya sabemos qué ocurrió probablemente se puede haber dado alguna otra falla que no hay certeza y eso se va a ver en terreno obviamente igual el viaje puede ser largo hay que prepararse con todas las temáticas de seguridad y tener clarito que no nos vaya a faltar algo qué herramienta va sí o sí y estando allá igual podemos hacer unas consultas al operador ya que no es lo mismo que alguien lo haya llamado y le haya preguntado qué pasó o a lo mejor ni se le ha preguntado pero llegando allá se le va a consultar para tener más certeza de lo que nos indicaron vía teléfono desde la central fue lo que ocurrió porque también han habido errores ahí y ojo que también todo esto en muchos equipos están en un proceso de aprendizaje se está preparando todo esto para el futuro obviamente vamos a tratar de que de operar el equipo para ver si se puede mover ya y de esta manera tener también la condición de que mira se encendió a ver sube baja la torba no no sube ni baja ya sabemos por dónde qué puede ser veamos presiones identifiquemos la falla ya una vez que identificamos la falla podemos empezar a trabajar obviamente con toda la temática de seguridad bloqueando acuñando todo lo necesario en la parte de seguridad reparando los problemas sencillos si es que estamos en terreno y si no analizar si podemos llevar si no son tan si no son tan sencillos esas reparaciones tenemos que analizar si podemos llevar el equipo al taller como primera prioridad es llevarlo al taller claramente una vez que nos podamos trasladar a lo mejor lo vamos a tener que tirar con otro equipo y si no preparar reparar el terreno para darle tratar de darle lo que hay de que se mueva solo y pueda ir solo al taller esas son las condiciones que están en el día a día en una intervención y frente a esto en su momento un poquito para ayudarlos tal como esa animación que hice en aquella oportunidad un poquito para ayudarlos una cadena de valor que podríamos nosotros desarrollar en una empresa cuando no hay nada es proponerle entonces a la empresa mira si nosotros nos preocupamos de los modos de fallos que son las fallas potenciales que pueden ocasionar fallas totales o fallas parciales si nosotros nos reconocemos cada modo de fallos yo voy a tener entonces el trabajo listo de cómo actuar frente a cada modo de fallos y por lo mismo voy a tener identificado la tarea de mantenimiento para prevenir esa falla funcional esa es para prevenir ese modo de falla que está latente esa falla potencial que esa falla potencial recuérdeme va a generar una falla funcional yo no quiero llegar a esa falla funcional donde tengo que detener ese modo de falla ¿cómo lo detengo? mediante la acción de tareas de mantenimiento y esos modos de fallos son idealmente si usted va a hacer un plan de mantenimiento no van a ser los modos de fallos que te dice el proveedor usted tiene que buscar otro tiene que ponerse a pensar y ese trabajo es el que le entrega muchas veces más radios una vez que tengo identificado esto se genera la planificación de esta actividad de esta tarea el que hacer cómo hacerlo y también cuándo lo voy a hacer y con quiénes quiénes van a participar en esto eléctrico mecánico lubricador y quiénes ¿ya? de esta manera yo puedo estar hablando que estoy generando planes de mantenimiento ¿ya? que pueden estar dentro de un plan matriz de mantenimiento del equipo si lo vemos desde un software ¿ya? cuando ocurre esa identificación y se acerca el periodo donde hay que actuar nosotros vamos a abrir una OT una orden de trabajo para pasarle a los viejitos y que vayan a hacer esta tarea ¿ya? o sea ahora viene la ejecución ¿ya? la el desarrollo en sí de la orden de trabajo ¿ya? van a hacer la ejecución ¿ya? van a usar todos los recursos que les indicamos acá en la planificación es más jefe tuvimos que ocupar un recurso que no estaba en la planificación ¿ya? y eso me tiene que quedar en la misma orden de trabajo en un espacio en donde el trabajador el mantelador tenga la opción de reportar de dar esas observaciones que son importantísimas ¿ya? por lo mismo ahí nosotros lo escribimos hacemos el reporte el análisis y el cierre de esta tarea ¿ya? ahí están todos los costos que pudimos asignar para que esto sea obviamente permanente en la mejora de la parte de presupuesto también que me van a servir para el otro año en sí en sí toda esta parte está desarrollándose el desarrollo de la orden de trabajo para posteriormente generar el cierre de la orden ¿ya? y en el cierre de la orden de trabajo porque cuando se abre por ejemplo la orden de trabajo el software va a decir oye esta orden de trabajo está en ejecución después la cierre y la entrega está en proceso de revisión porque alguien tiene que dar el ok de que esta tarea se cumplió probablemente van a sacar la firma de ahí del mismo operador que nos vamos a darle una especie de checklist de que se cumplen las condiciones operativas ya se puso en marcha y no hay ningún problema nos firma se entrega el equipo ¿ya? se ve esa revisión y una vez que se realiza se cierra y al cerrarla obviamente nosotros como organización tenemos que leer esa retroalimentación que nos dijeron los viejitos porque si no vamos a estar siempre que el viejito sabe ya de que vamos a ir a hacer la actividad y algo va a faltar eso que faltó para la próxima nosotros ya debimos haber hecho el cambio ¿ya? en esta orden de trabajo en esta planificación ¿ya? del plan de mantenimiento entonces vamos a hacer el cambio en los procedimientos mira aquí habíamos dicho que tenía que llevar este recurso pero nos faltó esto ya ¿no? y eso nos genera este mejoramiento continuo ¿ya? que podemos llegar hasta lograr nuevas estrategias o nuevos eh procedimientos ¿ya? o mejoras si finalmente pienses siempre en el proceso de mejora de todo esto ¿ya? entonces haciéndolas la 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 quince treinta hasta la quince treinta hasta las cuatro y media ya las cuatro y media ¿sí? hasta las cuatro y media si no es tanto si es una tarea muy sencilla que vamos a desarrollar acá yo los voy a separar en grupo ¿ya? la idea es que usted ¿ya? se lance se lance ¿ya? con con los conocimientos que usted tiene y su experiencia laboral ¿ya? seleccione un activo seleccione un activo que usted desee de su empresa ¿ya? como es un trabajo grupal van a tener que ponerse de acuerdo quien tiene más información de algún equipo ¿ya? y desarrolle un proceso de identificación de los niveles de intervención o sea tome su equipo y dígame profe este es mi equipo X ¿ya? nosotros lo dividimos en los subsistemas y los subsistemas es este 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 luego lo dividimos en los componentes ¿ya? que era este 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 y luego lo dividimos en los elementos ahí usamos la SAE J 17 39 ¿ya? pero yo le pido que lo haga con la SAE J 17 39 y también con la ISO ¿ya? 14.224 ¿ya? le voy a pedir que lo desarrolle con estos dos elementos ¿ya? entonces ahí si quiere esta esta la tienen ustedes yo yo eliminé una tarea pero esta quiero que la desarrollen porque es como más fundamental a su quehacer me lo entregan puede ser trabajenlo en un Excel en un Excel sencillo que pueden estar agregándole cajita ahí sin problema ¿ya? eh siéntanse libres de 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 ponerse creativos ¿ya? no no se coarte acá después les voy a decir oye mira esto hubiese sido mejor que lo hicieran de esta manera pero no creo que aquí vaya a haber equivocaciones y eh eh esta va a ser una nota por si acaso no es no es como parece acá eh un porcentaje de no esta va a ser una nota de de taller ¿ya? se la voy a enviar en algún momento ¿ya? eh a a las notas finales que va a subir el el profesor Reimi ¿ya? eh pero en sí es un trabajo sencillo ¿ya? que apunta mucho a a su quehacer ¿ya? y y también apunta mucho a a lo que quiero llevarlo a ustedes empezar a preparar ¿ya? como el procedimiento de un trabajo ético ¿ya? porque aquí si se da cuenta va a tomar cualquier activo ¿ya? después la próxima sesión y hoy día después que termine la tarea ¿ya? el último veinte minutos o o media hora que nos quedan ¿ya? eh vamos a desarrollar eh un avance de cómo se realiza un análisis de criticidad ¿ya? para saber cómo tengo que determinar cuál es mi activo físico crítico o el o los más críticos para poder seleccionar de mejor manera pero ya que tiene usted este equipo ¿ya? usted lo elige ¿ya? usted elija cuál equipo quiere trabajar entonces me voy a ir acá tenemos en este instante a nueve participantes ¿ya? entonces como son nueve participantes vamos a desarrollar tres grupos ¿ya? y la asignación va a ser al azar ¿ya? es un trabajo que en primer lugar diez minutos para que se pongan de acuerdo voy a detener la grabación